Vamos a entregarles el tema que nos dice, se llama La nueva cumbia danza con lobos a la manera del sonido carrocer Vamos a entregarles el tema que nos dice La nueva cumbia, la danza de los osos mañosos Vamos a entregarles esta cumbia bonita Para que todo el mundo agarre a su pareja Se llama La danza de los osos Que bonita rola Vamos a entregarle a su pareja, meninos Que nadie se quede sentado, se llama La danza de los osos Tema nuevo, dicio nuevo Éxito Sonido carrusel Báser Se llama La danza de los osos Oso Yogi Para Terry y Angelitos Pulso Yogi y el Juanito de los famosos osos y llenos Un águila devorando a la serpiente Con mucho orgullo Esta noche lo llevo ya presente Todo mi barrio Niños malos Como dices Que somos Somos mexicanos, respetamos la bandera Niños malos aquí donde sea La gente de Isuga de mandamonos El famoso Fuerza y Angelitos para Terry Chipo El famoso Chipote Ay güey Ya lo dije y lo vuelvo a repetir Malitos 13 La familia Samori Y el famoso Angelitos Terry Oso Chava Yelka Llego el Chetos Para Yoli y el Monquiquis Malos Latte y Monca Pula Callejeros Niños de Moncalixis Que sabor Dale bonito papá Dale bonito ingeniero Si no me agarras chueco Llegaron tus ahijados Niños malos Hecho en México San Felipe Social TV Zúquero Matamoros Oye Virgencita Morena Virgencita del Tepe ya Cuídanos con tu buenísimo manto Bendito manto Aquí en cualquier lugar Llegaron los niños malos Angelitos y el Casillas Clález Para el famoso Duque Juanito y Fresa Para Terry y el famoso Casino Ese castro Llegó el Churro Tristes La Loprisa y el payaso Morris Bebet y la Chiva Gran familia mexicana Mi compadre De sus primeros amigos De sus primeros sonidos que tienen tela ya En Lima, Massachusetts Se van a ser el color de los animales Se van los roles Vamos íbamos Cuchis Y su retoña Ulises San Felipe Sochildepé Espetición gallequera Es el chocardilla, siempre chocardilla, conmigo caricia Soy cariciero de corazón, carruselero de corazón Yo soy carruselero de corazón Se llama la danza del oso mamá Ay carambas Ay caramba Le da las orillas malotes, ese aguacate para el peri Para Luisa y Patricio no es de Santa Anita la bella Pero que bella Santana Mecosla San José en las bocas Órale Mendoza, Susi Ajá Más allá Haga ese lado, ya llegaron No votos ahí lado Niños malos de Zúger de Matamoros El famoso Curcio Ese Terry y el famoso Chiripa Títeres Con quien El, 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 el Paddy, el Paddy Chula Se va la rola y que Que bonitas mandas hoy Ya se va Niños gallegueros San Felipa, San Chilenté Y Zangana Necosla Sonido carrusel y caricia De la familia mexicana Ya llegó el Terry Angelito y el famoso Casillas Para el famoso Gatillo Ese Tilly Wicho Ese grande Chemenino Paracheto y Oso Llegó el Caballo Ese vallo Todos los niños malos Para el famoso Crapi Y el famoso Moreno Ese vallo para el famoso Chivas El Trimbas El famoso Gorgonio Para Cruzito se va Tus aijales En Cabina Central Ramiro Carrera El Papi Chulo